a ver saló a ver saló de qué es este cono de metal a ver no lo sé de metal muy bien vamos a bien lo mío mira 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 que hace que hace yo te curo compañero bueno está un poco difícil vámonos 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 rex ahí se quedan compañeros así me dejan afuera lo que queríamos que vengan de acá que vienen de acá gracias gracias afuera me dicen el chui salvador que hace acá hay un hacha vámonos vámonos de acá mira esto rex bueno ahí se quedan compañeros el chui el chui se retira el chui se retira por hoy ay no me trolees si no ha sido por rex si me ayudaría sería lo mejor ayúdame chui ayudame 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 ¿a qué? si ahí voy ahí voy ahí voy no llego no llego ahí estoy en eso ten en eso vamos vamos que vienen de atrás vienen de atrás atrás ¿eh? está acá ah pero que somos tontos que somos tontos que pueda dar la vuelta que daba la vuelta vení en la motosierra vení en la motosierra que me sumo otra sierra dale vení uy dos titanes se enfrentan dos titanes se enfrentan muy bien ganó el mayor titán furia de titanes furia de chubis vámonos 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 furia de chubis no no cerra esto otra vez furia de titanes furia de chubis no que está está empecinado de querer atacarme a mí ufff ¿lo maté? si si vení 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 solo queda uno me dijo nada más 28 de vida dale 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 vení vení pero chubis la tienda está allá ah si no como que es como que no sirve de nada ah no está acá está acá está acá está acá está acá y esta también está también dale 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 no salo dale salo estúpido dale ¿y dónde estás? no salo me cago en vos vení me cago en vos vení 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 dale pero da la vuelta no sirve de nada no si la otra puerta está cerrada también ayúdame a soldar dale dale ahí te ayudo ahí te ayudo la concha de tu hermano ahí te queda compañero no 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 jajajaja vamos vamos me dicen el chubis soldador que tengo un hacha que tengo un hacha y no es de juguete que no llego que pasa rec compañero mira estoy más armado que un sugarnaut un sugarnaut un sugarnaut hay un arma hay una escopeta que tiene el internet mía no llegamos no llegamos ni con taxi no llegamos ni con taxi Gracias.